Pásenme una cerveza que todo va a comenzar En Colombia, en Colombia, en Colombia Estos clans representando los guetos del mundo Dando rumbo, despertando de un sueño profundo Producción no representa el bajo mundo Al charco azul, a la barriada, al parche caliente, al trofelero, al rumbero Es para toda la gente, gente que en un modo o otro Ha ayudado en esta lucha en la que cargas, empujas, martillas Play to play, Lirigón, Relaz y Chupi Styling Digni al almirante, les cantan para que bailen A Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla Tumaco, Buenaventura, Tula, Sevilla Pereira, Marisales, Pasto, Palmira, Turbo, Santa Marta, Santa Terpilla, Vicencio y Yugo Chocó, Buga, Robles, Puerto Tejada y Padilla, San Vicente del Caguay Saludos a yo, animal, con mis hijos, mi razón de ser A mi madre querida y mis hermanos también A mi familia y toda la gente que me ha colaborado Los quiero a todos, gracias por estar a mi lado Si preguntaban dónde estaba con DJ K en la jugada Por si de pronto habían pensado que aquí no pasaba nada Elirigón, oh, representando el micrófono Un saludo a toda mi gente, yo envío de corazón Como en mi guero, así es como yo quiero Voy a viéndome camino en el mundo de los quicoperos Saludo muy cordial a los que el guero defendieron A los parceros que con el cuero combatieron A los que malos y buenos momentos conmigo compartieron Chufi Styling se presenta y representa Y jamás que sesenta Momento adecuado para dar la rima más violenta Atenta, fans, en el micrófono un elemento del clan Coge lo suave que es sensible Para la mente transparente que tuya rima es invisible No es imposible Un clon de Wii para sentirme un hombre libre Niñe, otra vez, coge la batuta Cuidado que tostran porque vengo como el Budas Querían saber de a dónde vengo yo Vengo del puerto, soy de Buenaventura Donde quiera que yo llegue, pongo la mano dura Soy un porteño, un porteño de verdad Ahora ya paso a saludar a mi mamá, a mi heredero Al distrito, a los raperos, a la tribu que también Un saludo muy sincero de corazón Entraemos para ustedes Compra este CD y verás como te mueves Yo soy el almirante, marinero de alta mar Marceando hacia adelante, no me puedes tú parar La red del micrófono, son mis armas, son mis lemas El navío que tú estás navegando sin problemas Por mares que son profundos, ¿cuál es el punto? ¿Dónde está el rumbo? Mi tripulación, marinero del Kiká No te muevas, no te asustes, el sonido del Kiká Se esconden las ballenas y se asusta el tiburón Que lo que veo, una sirena, 90 grados, estribor Toma la cojela, no la dejes, lirigón Sube la, dame la y empecemos a gozar Con gas, producciones, represen al Bajo Mundo Marcia Paco, de lo profundo Con gas, producciones, represen al Bajo Mundo Se formó esta fiesta para que no se la desnuchan Saludos para la gente del Kiro Ya, es un saludo Para allá, para la gente del puerto Para la gente de la Torrena Saludos a la peluquería África ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!